Seré madre y padre para ti, y nunca te va a faltar nada. Basta ya, ya no quiero más tristeza. Hola, ¿qué tal? ¿Puedes estar compartiendo? Gracias. Yo quiero seguir cantando, no importa la verdad, no quiero que nadie llore, no importa la verdad, no quiero que nadie llore. Estrella. Pedro. ¿Qué es por acá? Estaba comprando, compré unos filetes para prepararlos ahora en la noche y así tanteo la sazón de mañana. Bueno, pero compré un montón, los que te sobran los congelas y no tienes que comprar mañana. No, ¿cómo los voy a meter al congelador? No seas tonto. La comida se tiene que hacer con el pescado fresquecito, del momento. Si lo meto a la congeladora, la carne se endurece, se reseca, se mata el sabor. Oye, estaba pensando, uno de estos días de repente podemos ir con Lucero a que conozca el Parque de las Aguas, o no sé, el Malecón de repente. Sí, es que ahorita estoy con un montón de chamba, pero podría ser, ¿no? Más adelante. Y le pasamos la voz a Nani y a su tía Roberta. Oye, ¿cuál es el menú de mañana? Uy, hemos preparado un súper menuzazo para todos los gustos. Pero te lo voy a dejar como sorpresa porque nos vas a acompañar, ¿no? Sí, claro, de todas maneras. Oye, el otro día te vi hablando con un señor que tenía una carretilla y vendía emoliente y chancay. Sí, Coco, es mi pataza. ¿Por qué? ¿Tú tienes una idea de más o menos cuánto gana el mes o con cuánto empezó? No, pero si te interesa, ¿le podemos preguntar? Sí, me encantaría porque no sé cuánto necesito para yo poner una carretilla. De pronto puedo poner ahí mis habitas, mis chifles, ¿no? Claro, es una buena idea. Sí, pero si hay mucha plata, no tengo. Coco, ¿averiguaste algo sobre ese muchacho Pedro? Porque esa forma de patear y de pelear la debe de haber aprendido en algún lugar. Sí, mañana mismo averiguo. Lo que pasa es que me retrasé mucho con los libros contables. Pues, espérate. ¿Aló? Olivia, hermana. ¿Vienes a vivir acá a Lima? Tu hermana no puede venir a quedarse a la casa. ¡Oh! ¡No, pues, balotee, Eli! No me vas a perder eso. Vamos, vamos, vamos. Amorcito, ya terminé. Mira, ¿qué tal quedaron? No, no, calme. Ay, mi amor. Felizmente me salieron estos trabajitos. Si no, no hubiéramos tenido para pagar el agua ni la luz. Pues. ¿Y tú, mi amor, ya conseguiste algo? ¿De qué? Un trabajito, no sé. No, nada, mi amor, todavía. No te preocupes. Yo la voy a encontrar porque yo voy a... ¡Uy! ¡Uy! No, felizmente. Yo voy a poner mi propio negocio, mi amor, no te preocupes. ¿Es igualito que la Inés? Ay, de esa no me hablo, ¿no? Por su culpa, Estrella me cuadró. Ay, mi amor. ¿Pero quién te manda a meterte en el lío de comadre, pues? Ay, amor, esa Inés no me da huele espina. No sé, tiene una vibra media rara. Amorcito, si tanto te frega, no te metas con ella. Y listo el pollo. Está muy tensa, mi vida. Ven, haz el masaje. Así te vas a relajar. Adiós. Amor, ya pues, en serio. Inés, ¿no te parece un poco rara? Hola. No, bueno, si necesitas ayuda, yo te apoyo. Pero, ¿qué ha pasado? Ya, me cuentas cuando llegues acá. Ya, está bien. ¿Y cuándo llegas? ¿Aló? ¿Aló? ¿Por qué le dijiste a tu hermana que podía venir a la casa? Ni siquiera me lo consultaste. ¿Tienes algún problema con que venga a la casa? ¿Por qué te pone tan nervioso? Yo no me pongo nervioso, Dora Lisa. Lo que pasa es que no puede venir así porque sí. Mira, ella es buena gente, pero es muy depresiva. No está trabajando en nada, aflojea mucho. Estaba estudiando ingeniería y lo dejó para estudiar algo que le dé más dinero. Y al final, todo quedó en nada. Incluso tú misma, Dora Lisa, la ayudaste para que estudie secretariado. Y al final, ¿qué hizo también? Se fue detrás de un hombre. ¡Ay, ya! Olivia ha cambiado. Ojalá. No le voy a permitir ningún agregimiento ni tontería. ¿Y qué piensas hacer con Estrella y su bebé? ¿Dotarlos? Muy salada. Esta noche no me sale nada bien. ¿Te has acostado con ese gringo? Habla. ¿De qué estás hablando? ¿Qué más te tocaba? ¿La panza? ¿Qué otra cosa te tocaba? ¡Ézaro! Pues tú que ni siquiera se... ¡Es tu hija! ¡Tuya y de nadie más! ¿Cuántas veces quiere que te lo diga? ¡Ay, mi orcito! Ya, basta de tonterías. A trabajar. Hoy nos vamos a buscar un futuro mejor a otro sitio. Seré madre y padre para mí. Nunca te va a faltar nada. Basta ya, ya no quiero más tristezas. Basta ya, yo no merezco llorar. Déjame surgir en la vida. Déjame conseguir mis sueños. Reinaré en la capital. Lucharé.